Siembro Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo yo tiemblo Porque sé que todo terminará en hacerte el amor Tanto hace que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta Si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar Vamos llegando a la puerta casa de la salsa como dicen Y cuando me haces caricias Montes y colinas que encienden tu cuerpo y casi sin ganas Transportan tu alma a un mundo de sueños Caricias que te hacen olvidar el tiempo Y volar y volar Cual si fueron al viento Estalló el volcán Y yo llevo por dentro Y sobre tu pecho Descanso en silencio Yo llevo por dentro Que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta Si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar Otra vez que voy y se canta la puerta y cuando me haces caricias Montes y colinas que encienden tu cuerpo y casi sin ganas Transportan tu alma a un mundo de sueños Que de noche es que te hacen olvidar el tiempo como dice Y vos Como si fuera que el viento estalló el volcán Que yo llevo por dentro y sobre tu pecho desvienzo en silencio Tiempo ¿Cómo dice el coro? ¿Cómo dice el coro? Casa de la Salsa Tiempo Cada vez que te miro a los ojos me sonrojo Tiempo Tu cuerpo se acerca a mi cuerpo y yo Tiempo Tiempo Porque sé que todo termina ahí Tiempo Todos juntitos haciendo el amor Tiempo Cuando me dices todas esas cosas besándome al oído Tiempo Mamita linda yo me estremezco todito Tiempo Cuando haces que de noche yo pierda la vergüenza Tiempo Tiempo Al sentir tu aliento acercarse a mi puerta Tiempo Es que me haces caricias prohibidas, capaces de encenderme Tiembla Y casi sin ganas, transportan tu alma Tiembla A un mundo de sueños, viajando en la cama Tiembla Y vuela y vuela y vuela, cual si fuera hoja al viento Tiembla Y estalló el volcán, que yo llevo por ti entero Tiembla Y sobre tu pecho Tranquilo me duermo Mane la voz De ti Plausos